¿Qué hace Merck en el mundo de la computación cuántica? Lo primero que quería comentaros es qué hace Merck en el mundo de la computación cuántica, ¿no? Y como te has dicho, ¿qué hace una compañía farmacéutica en el mundo de la computación cuántica? Vale, pues bueno, lo primero es comentaros que realmente no somos una compañía farmacéutica. Somos una compañía de ciencia y tecnología. Nosotros en este caso somos cliente final, somos empresa de demanda, pero también somos empresa de oferta porque somos capaces de generar, como os he dicho, crear materiales para computación cuántica. Y aparte, también trabajamos desarrollando algoritmos, ¿no? Con lo cual, la idea era, oye, pues si podemos generar y obtener valor de la computación cuántica, ¿por qué no vamos a ello, no? Educar. Creo que es importante la misión de educación utilizando o bien las asociaciones existentes o bien trabajando con expertos para educar a toda la organización a pensar de forma cuántica. Como lo hicimos fue creando un quantum computing task force que llamamos. Y lo que hicimos fue buscar gente, todos que tuvieran dos comportamientos comunes, uno la curiosidad y otro el interés por la cuántica. Aplicar y enseñar ese pensamiento cuántico a la compañía, porque es importante, si te embarcas en proyectos cuánticos, que la compañía sea muy resiliente. Porque estos no son proyectos que salgan, como estamos acostumbrados, de un día para otro. Son proyectos a muy largo plazo. Y hemos creado el QFAR Alliance, que básicamente es una alianza que busca explorar las ventajas potenciales de las tecnologías cuánticas dentro del mundo pharma y que nos ayuden en el proceso del descubrimiento de los farmacéuticos. De cada 10.000 moléculas que se investigan, una es capaz de salir al mercado. Con lo cual, ¿qué podemos hacer con la computación cuántica o qué puede hacer la computación cuántica para nosotros? Pues sobre todo, ayudarnos en el cálculo de estructuras y en un mejor entendimiento del comportamiento de esas moléculas. Y luego, hacemos investigación digital, estatificación de pacientes con cuántica, trabajar el Big Data del Clinical Trayal con cuántica o trabajar en la optimización de procesos. Es súper importante, no para nuestra industria, sino para todas. Estamos trabajando las interacciones entre las proteínas y los medicamentos a través de computación cuántica. O, por ejemplo, estamos utilizando métodos analíticos para genómica, para añadir modelos predictivos en la estructura molecular. Si pasamos a como se dice que va a ser posible en algunas comunidades que se unen hasta 10 comensales en la misma mesa, pues estamos hablando ya de 3.600.000 formas posibles de sentarnos alrededor de esa mesa. Y si ya dijéramos que nos juntamos dos grupos de siete o dos grupos de seis, pues con 14 comensales tendríamos un problema de optimización de una mesa de 87.178 millones de forma de sentarse. Y con esto espero haberos ayudado un poco a entender dónde está la industria farmacéutica dentro del entorno de la computación cuántica. Gobierno de la Rioja Gobierno de la Rioja